Yo creo que es una buena victoria mínima, pero al fin victoria en casa ajena, en casa ajena y sobre todo en una cancha tan difícil como León y con un equipo tan altamente competitivo como León, me parece que tiene su valor. No está por supuesto definido porque es una ventaja, poca ventaja, pero tenemos que mejorar lo que hicimos el día de hoy. Creo que fue una muy buena final, donde los dos equipos jugamos abiertos a ganar el partido y Pachuca se quedó con la victoria. NR, hoy le salieron las cosas al Pachuca. Sí, estudiamos bien al rival, por ahí lo habíamos enfrentado acá, sabíamos cómo jugaba el León y por ahí nos salieron las cosas bien. ¿Cuál es la virtud de Pachuca hoy de jugar en esta cancha tan difícil? No, que vinimos a proponer nuestro juego y por ahí nos salieron las cosas. ¿A ti en lo particular estás de la mano con el gol? Sí, la verdad que está llegando en buenos momentos, vamos a seguir aprovechando esta oportunidad. ¿De ensueño está haciendo para ti esta campaña? Sí, vamos a tratar de coronarla con el título. Eso sería lo más importante, ¿no? Sí, seguro que sí, para toda la familia, para toda la gente de Pachuca sería muy importante eso. La última, llevan la ventaja, ¿cómo jugar en Pachuca? Salir a hacer nuestro juego. Sabemos que el León de Seguro ya nos va a salir a proponer, como acá en su casa. Tenemos que ser muy inteligentes para tratar de conseguir ese título. La verdad, tuvimos muchas oportunidades. Yo creo que los partidos es de goles, ellos sacaron una ventaja hoy y nosotros quedan 90 minutos. Estos 90 minutos buscarlos, sí o sí. Sí, sí o sí. No se sabe cuándo sea la última. Hay que ir a dejar todo allá. Hoy faltó fortuna. Sí, por ahí el que mete los goles, te digo, es el que siempre halla la ventaja. Nosotros hoy la tuvimos, fallamos, pues esperamos allá los 90 minutos. Un partido bastante movido. Dos equipos que les gusta ir al frente, que les gusta hacer ofensivos y desafortunadamente no nos vamos con el triunfo. El equipo luchó, estuvo encima, pero esas desatenciones que tenemos atrás nos cuestan siempre goles. Esos parpadeos finalmente duelen, ¿no? Sí, obviamente sabemos que son detalles que tenemos que seguir puliendo. El equipo hoy hizo todo lo posible hasta el final del juego, pero bueno, no se pudo. Falta 90 minutos. Claro, esto todavía no acaba. Yo creo que vienen los mejores 90 minutos del León. Era una cancha, obviamente, ajena contra un gran equipo, pero vamos a ir a ganar. Ustedes están acostumbrados a ello, ¿no? A esas grandes proezas. No, claro, estamos acostumbrados. Aparte, el equipo se ha mostrado muy bien de visitante, entonces yo creo que va a ser un gran juego. ¡Gracias!